Cuenta la leyenda Que en un árbol se encontraba encaramado un indiesito guaraní Que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió Y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Chogui se convirtió Chogui, 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 Chogui Cantando está mirando acá mirando allá volando se alegó Chogui, Chogui, Chogui Que lindo es, que lindo va perdiéndose en el cielo azul turquín Y de día que el día se recuerda el indiesito cuando se oye con un beco al ocho hui Es el canto alegre y bullanguero del precioso naranjero que repite su cantar Canta y picoteaba las naranjas que su punta preferida repitiendo sin cesar Chogui, 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 Chogui Cantando está mirando acá mirando allá volando se alegó Chogui, 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 Chogui Que lindo es, que lindo va perdiéndose en el cielo azul turquín Chogui, Chogui, Chogui Chogui, Chogui, Chogui Mirando allá volando se alegó Chogui, Chogui, Chogui Chogui, Chogui Que lindo es, que lindo va perdiéndose en el cielo azul turquín Chogui, Chogui, Chogui Chogui, Chogui, Chogui